Subcomunicaciones Aquí Víctor 4 me voy Aquí mando 5 es simple Víctor 5, vehículo de mando para toda la malla Proceda en avance Víctor CO2 hasta la salida de... Aero... Después de la base Lleva mando, después Víctor 1 se queda a cargo del convoy Sigue el vehículo de frente Aquí C2 copiado Víctor 1 copiado El nos va a escoltar Víctor 2 copiado Copiado Copiado, Pablo Víctor 6... User entered your channel Víctor 4 copiado Víctor 5 copiado Comienza nada más Dale, pavo Pio, pio Pio Víctor 2 Víctor 2 Víctor 3 Víctor 2 No dijo velocidad máxima de convoy, ¿dijiste? Aquí Águila 1-1 para mando, solicito permiso para despedirar Aquí mando Águila 1-1, procedo al avance. Mantenga adelanto de 100 metros del convoy para no entorpecer las comunicaciones por sonido. Copiado. Aquí Alfa, Panamata, interrogo ¿cuánto de la velocidad máxima del convoy? Velocidad máxima del convoy determina Víctor 1 una vez saliendo de base. Alfa, copiado. Y otra de estos puertos. Si, pero cuando salgamos de base, pudo. Ese está en la vez de mi, está aquí la muerta, pudo. Y otro. Para toda la malla, aquí mando y informo, devolvemos la base para entregar ustedes a Recuta y nos reunimos en el convoy. Que mantenga el avance hasta... Larches, está Águila 1-1, verificó toda la zona y está limpia. Aquí C2 copiado. Aquí Víctor 1 copiado. Víctor 2 copiado, corto. Víctor 3 copiado, corto. Víctor 3 copiado, corto. Víctor 4 copiado, corto. Aquí mando, corto. Ah. Víctor, lo tengo que dominar. C2 copio. Mando, aquí C2 me muestro a la salida. ¿Cuánto te hablas a ti? C2. Me quedo en posición de espera para que el víctor 1 tome posición adelante mío. Y espero que los últimos en el convoy. Cambio y corto. Aquí mando, copiado, comunicación y corto. Voy adelante, ¿no? Mira, ahí... Ahí lo que hizo Royal está mal, porque... Aquí Víctor 1, comienzo a avance, corto Ven, cuando se terminan completamente las comunicaciones, sí se cortó Aquí mando copiado, recuerde Víctor 1, ok, se dirige convoy y limita la velocidad Copia Víctor 1, velocidad de convoy, 30 Copia Víctor 2, corto Copia Víctor 3, corto Copia Víctor 4, corto ¿Están todos diciendo corto? No... Bueno, pero están aprendiendo Víctor 5, se reúne más adelante con la... ¿Cómo te estás rotando, bueno? Royal, recuerdo que cuando se hace chiquete, no sé si corto el tiro Pau, tengo... Pau, pia Pau, pia Yo creo que la que haríamos buen día No, pero dile, pues... Aquí Víctor 1, aumentamos... Ampestamos velocidad... Yo quiero ver la velocidad... No, pero tú puedes aumentarlo, ¿sí iris Víctor 1? Sí, aquí Víctor 1, aumentamos 50 km, o 100... No sé, como... ... más... ... más cómodo Entonces, yo digo corto cuando me estás preguntando algo con una wea así No, 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 el que inició la conversación, la termina Si el tipo que inició la conversación dice Ya hay que estén bien, corto, tú no respondís ¿Por qué ya no? ¿Cortó la comunicación? No le decís copiado, corto, no, no le decís corto Para toda la malla, achimando, informo, en la población del Arce, front de vigilancia, acaba de recibir fuego, de cocina en la zona Aquí Víctor, uno copiado Víctor, dos copiado Víctor, dos copiado Víctor, tres copiado Víctor, cuatro copiado Víctor, dos copiado Víctor, dos copiado No, no te vino a terminar, pero wea Antiaéreo No wei No wei No wei Una redicción Pero si le chistoso que lo mata a un antiaéreo Víctor, dos copiado Víctor, dos copiado ¿Cuántos kilómetros, wea? ¿Cómo? ¿Cuántos kilómetros, wea? A 30 Métale caña Métale caña, wea A ver, eso sí, pues, wea Dile Víctor, dos copiado Mando, le informo Víctor, un vehículo blindado En el centro del Arce, bloqueando la carretera Víctor, un vehículo blindado ¿Qué? Ah, aquí, Águila, uno Aquí, mando, copiado Hasta la próxima ¿Por qué voy a dejarle comida, wea, eso? ¿Habéis visto la película de Castillo, no? Aquí, mando, para toda la malla Gracias Informo, eh... Sector de la incinera Para las coordenadas X-ray 0, 6, 6 Para Yankee 0, 8, 8 Sector Gold Necesito una espera convoy Hasta verificar el estado del pueblo del Arce Copiado, Víctor, uno Copiado, Víctor, dos Corto Ahí está, ahí está, acá, supongo, ¿o no? Verificame... Copiado, Víctor, tres Estábamos quedados, sin querer Víctor, cuatro copiado Designación, en el mapa, maestrada, copiado Copiado, unión, punto enero Aquí mismo Lo he hecho en este voz Mantara un poquito, para que los detrás... Y Águila, uno, uno, para mando Le informo Posición de los contactos marcada en el mapa Además, se encuentra infantería en la zona Víctor, Víctor, uno, detengo con vuelo Águila, uno, uno, aquí, mando Copiado, repiérase la zona hasta abatir el vehículo orientado ¿Dónde estamos, chiquillo, que yo me partí? Desde enero, punto enero Víctor, uno, aquí, mando Víctor, vale Cuenta con especialízate Afirmo, dos Alfa Alfa, aquí, mando Por orden, necesito que Conseguir con Víctor, uno Víctor, uno, a la zona del arco Una bata ¿Estás armado? La respuesta No, no, no Confiado, voy a decirle al chavo que me dejen bajar al frente Que no escuchen y no voy a... ¿Estás armado? Sí A la zona de Faden Sube Ok Le informo que el vehículo, únicamente, es un camión de carga El que lo bloquea la carretera Patinesa aplitados Afirmo El problema es la infantería, que lo rode Copiado Avanzamos, color Águila, uno, uno, aquí, mando copiado Y avanzamos Alfa, bravo acérquese con las capillas Una vez segura la zona L, el Arche procede a avanzar con los caminos. Copiado, Alfa avanzando por el lado derecho de la calle, nos vamos a tratar de buscar el suplito y abatirlo. Corrido, vamos a seguirla con los caminos de Instagram, feliz que quede ir con el control. Copiado, entonces necesitas que avance con mi escuadra hacia el Arche, a pie. ¿Quién? Con los vehículos, Arche, ya. ¿Nos llegamos a toda la infantería o dejamos aquí? Fuego desde el Sur Whisky. ¿Escucharon? Fuego desde el Sur Whisky. ¿Sí te escuchó? No, pero no le dije por radio, para que le comunique. Bien, no puedo transmitirle el phone. ¿Dale, Javier? Llegan informes de fuego en Sur Whisky, patrón. Afirmo, en la zona de Large. Ya po, que estés bien. Ya, cuídate, ya po. Se le disparan. Suerte. Se le cuidan. Copiado, escuadra Alfa, vamos a comenzar avance, acercando a nada punto Large. Vamos a abrir. Alfa aquí, Mando. Hola. Sale, vamos. Aquí, Bravo para Mando, eh, comenzamos a lanzar agua Alfa. Corto. Bueno. Alfa, Bravo, aquí, Mando, pues queda nada al intento de Large. Ahhhh. No podemos venir, tenemos la Polo. Oye, ¿quién dejaste al reclutar? No estoy bien en la choque de atrás. A ver. Ah, ya pensé que se lo vi en Cargador. No, no, sí, que necesito saber, pero igual, por si acaso. Javier, eh, si no abre el fuego, ¿me abrillo, no? Obvio. ¿Abrilla, tío? Ah, no hay Bravo, aquí, Mando, una vez la posición de Large, sea segura, proceden a reincorporar los conductores de los camiones. Veo un camión al frente. Veo un camión al frente. Está aquí Víctor 1 para toda la malla, se ven camiones al frente. Maté un poco, Pablo, maté. Tropa. Un camión de Infante, 10. Tropa. ¿Voy a seguir? Un camión de Infante, 10. Sí, vamos a comenzar. Respondemos al fuego. ¡Vamos a recuperar! ¡Ja, ja! ¡Está el Royal! Ah, acá acá! Tenemos, solamente respuestas fue vos, solamente respuestas. Entendemos al artillero, gracias. ¡Está tu rezo, te llego, weón! ¡Tira el volante! ¡Está igual lo más peligroso que hemos hecho daño, weón! ¡Está el Royal! ¡Ese puede que os va a expresar! ¡Ese puede que os va a acelerarse! ¡Ese puede que os va a acelerarse! ¡Ese puede que os va a acelerar! ¡Hace los golpes! un herido heridos no, no, negativo negativo, negativo Pablo, Pablo ya está bien, está bien yo lo veo yo lo veo otro más al frente yo lo veo, lo veo, lo veo el artillero no tengo un pistol un artillero se puede ir el layer eso, mantente ahí bien, bien estoy esperando ya, está ahí si quiero combate urbano dejamos que estoy cubriendo al... ah, me dieron si debajo, debajo debajo, debajo, debajo si, bravo, copiado cansame de meterme bien, estoy... tocado, no tengo un hombre caído lo voy a tratar lo estoy respirando no 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 informo, estoy atendiendo a Nekle un poco más atrás de las combis ¿cómo estás? ¿cabrón, Slayer? ¿cabrón? 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 avísame si moví la cambie porque estoy detrás 온 vale volvete interrago el comando hacemos una limpieza desde el lado izquierdo con ARFi The Ifroot the male fight Theращ podrbie uy estoy bajando espérate Se cayó el... Solamente calle principal No sé, desapareció Aquí a mí no me aparece Aquí Águila 1-1, para mando le informo Puedo realizar extracciones rápidas si es que lo requiere Aquí Águila 1-1, aquí mando Te veo Bravo, situación de NEC, necesitas extracción para... Aquí Bravo, para mando, estoy atendiéndolo Mientras mande a Bravo a seguir despejando la zona Te estoy tratando Bravo, aquí mando, copiado ¿Está ahí, arriba? ¿Es Slayer? Sí, sí, pero ahí me estoy culando, tranquilo Estoy azul a 1-1 Vale, voy al tiro A ver al líder, por si deseo No te vio, me falta por firme No, ahí me lo meto Águila 1-1, aquí mando Adelante, mando Ya te voy en sangre porque está ahí Y en el plom, mejor plom Para... Águila 1-1, necesito que me... Verifique la ruta hasta Mazpa Hasta el punto Mazpa Verifique que me la puse No sé de cuánto, en el camino No sé de cuánto, en el camino Alfa, Bravo Estamos curando la escuadra y comenzamos avances Se me cayó un hombre Por... Desclaración En el camino ¡Compeado! Bravo, sigue despejando la zona Y... Me está esperando algo para... ¡Uf! ¡Uf! Informo... ¡Levante a Neke! Me reúne con mi escuadra Vuelvo a repetir, solamente quiero un piezo en la calle Uuuh... Se me la quedó la Kushner No se fue, se me escapó un tiro por el Kushner No, no, deja para aca El que estoy iniciando la navidad, el principal no va a hacer el ciclo Vamos con ti Va a traer esta casi Dale Dale, no va a dar el ciclo Que bueno, no quiepo Alfa, ahora va a ultimando, una vez se listo lo va a dar el ciclo, proceda a buscar a los conductores del ciclo Dale, dentro Si, bravo, copio Despejado la casa Nada de izquierda por ahora Dale Dale, ¿entré ahí? Ah, chuta, estoy de médico No, el aire, el aire está conmigo Despejado, toma escalera Urra, salía Subo, bien va Dale 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 Bravo, está despejando la calle PIN, junto a la convie Copiado, C2 va en camino a buscar los conductores a Solís y Sosa Alfa está despejando el edificio del lado izquierdo de la base Bravo, copiado Ya una vez la luz se asegura, procedemos a disparar hasta el punto de Lepe Sancho Lepe Sancho El pueblo objetivo Dale ¿Salgo? Sí, vamos aliento Aliento izquierda Derecha Uno, saliendo Dale Dale, vamos a avanzar hacia la casa del lado izquierdo, desde ahí Copiado Hasta el derecho Adelante, mando la copio Dale, sigo, sigo Necesito reinserción de ese elemento en el punto de los camiones de suministro Copiado en camiones, le informo que en el punto marcado como peligro se encuentra un próximo bloqueo tanto camión como infantería ¿Vale? 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 Para todas las mañas, aquí C2, estoy a la espera de los conductores para poder traerlo Estoy en la posición de la última homebie en el camino Aquí El mando aquí... Nekin, Cayoca, Estético El mando aquí... C2, mando apуляo Eh... Bravo, Nekin, Solís, Sosa, Sexta, Andalucía, Noz, Noz, Noz Y tú van al camión para traerlo El mando aquí... El G1, R.P.T. Bravo Y apriente Tiene que pagar, no, no El G1, R.P.T. Bravo No lo veo, está limpio Aquí Bravo, le informo que tengo caído a Pacheco Ay, te fue ok Le mando copiado, necesito que envíe solicitos al vehículo de C2 para que se reincorpore a los camiones Copiamos con el bombón ¿Ahora? Sí La izquierda Limpio Saliendo Me golpeé Saliendo Dale Volpeamos luego al convoy Aquí el 1-1 reinsertando elementos Afirmo Alfa Bravo, vuelvan a los libros No Águila 1-1, aquí mando copiado Alfa Bravo, mantiene los vehículos en la escuela Y nos reunimos con los camiones edificios Si Algo posítico en el subículo, abandono Alcubonando copiado ¡Vamos! ¡Vamos! Bravo, interrobo, dialogo entre la mena de... ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! Lleguen, ¿ustedes ayudan? Una vez los vehículos para toda la malla, aquí mando, una vez los vehículos... ¿Te ayudo a vendar para que lo hagamos cortado? Lo debemos disparar hasta el mundo superior Aquí, Pacheco, grabando, he vuelto Aquí mando copiado, necesito que envíen a la vehículos de mando, procedan al mando su vehículo, para volver al mando De Bravo para mando, estamos levantando al último hombre, y de que procede a ir a su walkway ... para la malla, aquí mando, esperamos que Bravo reuna a nuestro mar y procede a una nueva Víctor 3, corto Pulsar fue movido a través de la red de tu channel ¿Dónde está la red de la red de la red? ¿Dónde está el red? ¿Verdifique la red a la red de la red? ¿Cuál es la red de la red de la red? Primero bloqueo marcado en mapa, con gusto bloqueo, se encuentra infantería en el área Aquí mando copiado, proceda, dale papá Procedo, yo mando, camino Aguila 1-1, aquí mando, necesito que me reincorpore al elemento caído en el siguiente bloqueo Ya, hasta ahí agosto Interrumpo, mi prioridad actualmente es realizar el espoteo o ir por el reclutado Para el elemento avario Procedo Para toda la malla, si mando, procede avance con boya Ya chico lo micro Víctor 3, copiado Mismas órdenes anteriores, Víctor 1 queda a cargo con boya Ya Víctor 1 copiado, quisiera aumentar la velocidad de con boya 40 Víctor 1, aquí C2, eh, medio complicado aumentar la velocidad en la subida ya que los camiones pesan muy alto Víctor 2, para toda la malla, aquí C2, eh, que los camiones den la velocidad máxima que pueden llegar en subida, ya que puede que bajen hasta 40 o 10 km por hora en subida C2, ¿cómo es el nombre de este? C2, 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 C2 C2, copiado C2, Víctor 1 copiado C2, Víctor 1 copiado Ya, cuando el tiro no me borona voy a mear Para toda la malla, aquí mando, comienza avance con boya Y recuerden, camiones listo a la velocidad, eh, recomendación realizada por C2 C2, copiado, Víctor 1 copiado, Víctor 1 copiado, Víctor 2 copiado, Víctor 2 copiado, C2, cambio y corto C2, de este DC a disparo, Víctor 2 Ehhhhhh... Fara toda la malla, prioritario, termos spezie, informo, con boya no se detiene hasta el punto objetivo Seguirá, Víctor 2 copiado, Gile 2 copiado, Víctor 1 copiado, Víctor 1 copiado, Víctor 2 copiado, avance con gas, luego van a escargar niños Todo ahí Con un trodo retrovisor con un camión sacaropsacoal le fonpito C2 , pu恐arse es rico boba, también si no se un camión no, son esos camiones de hoy en día si lo que tienen dos estos no bajan estos no bajan estos no bajan el truquer se hace poco boba vamos subiendo aquí hay el a11 para mando, le informo al elemento, no se encuentra en la base iba a decir algo bruno esto era un historio no, pero es que donde iba a llamar iba a decir príncipe 1-1 bruno jeje pero mejor no tranquilo, le copio si, si el a11 siempre fue con él si, bravo águila 1-1, aquí C2 el hombre va corriendo por la pista se hace que lo puede interceptar de camino va corriendo va corriendo hacia posición norte de la pista empiezo al C2, en camino ¿quién? de San Reclota ah ahí lo vieron Royal va a seguirle el otro está perdido claro que esté perdido, si compara igual es de otro plan igual es mal a lo mejor se ha agarrado un chico al cubo, por favor ¿como sabes que lo vienes arrastrando? lo amarraron al chico Si, 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 si... Tranquilo, o sea... Bueno es que... Cabecera la bala subió, así que... Es que sé que cuando... Cuando yo... Ve las jugué por él, cuando dije que estaba cambiado... Estaba cambiado, así que me pareció súper raro... La transformación está repentina... Vos, güey, que te fuiste al mal camino... ¿Yo? Si, güey ¿Yo soy el mal camino? No, güey... La presión arterial es baja, wow... Voy a morir... Ahora me iré por el camino, se verá cuando... Cuando termine el trámite, me voy a sentir muy estresado... Mucho, güey... Mucho, gente gordita, güey... Vector 2 para Vector 1... La velocidad máxima del camión en esta subida comprometedora... Son de 18 km por hora... Corto... Vector 2 para Vector 1... La velocidad mínima es de 10 km... En la subida más... En la subida más corta... Teo, solidez le hice bien... Vector 4, ah... Para toda la maña, aquí el mando... Ya... Ya todo escuchado la velocidad máxima... No me da nada a calcular... Claro... Uy... Cacho a la izquierda en la iglesia es chiquitita... Esa tiene un nombre... Una... Alinilla... Ahí van a rezar los pájaros, güey... Venga... Ah... ¿En serio, güey? Sí... No te creo... Yo sé que era un cementerio... Ya... Puta, güey... Te lo sé de todo... Tenemos caminos pegados en la foto, güey... Sí, de verdad... Tenemos pegados en la foto... Sí... 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 Ya... Ya... Me van a poner más caminos... Aquí Vector 1 para Vector 2... Les informo... Deben un poquito más espacio de Vector 1 a Vector 2, por favor... No, no, choque... Vector 1, tú no... Pero es que, bueno... Tengo a Vector 2 pegados en la espalda, güey... Aquí Vector 1 deteniendo convoy... De... Vector 1 aquí mando... Recuerde, convoy no se detiene... Procedan al avance... Ohhhh... Copiado... Ande chucha, eh... Ande chucha, eh... Sigue... Sigue... Estamos en la principal nomás... Dale nomás... Sigue... Te quedan como 3 días de camino todavía... Yo pensé que era acá la hueá... Aquí es la 1-1 aquí... Mando me copiando... Adelante... Mando... Tiempo estimado de llegar... Punto Marco... Pensé que para acá no era... Acá eres... Pueden comprobarlo... Prácticamente... 30 segundos... Me acerco desde... Norico... Con el elemento... Rencerado... Mira, te quedan como... Copiado... No entiendo... ¿Por qué mandan a conducir al fan, hueá? Eh... Para todos... Vector, aquí mando... Eh... Continúa el avance... Nosotros esperamos al... De la red corporal... Y los altos... Y terminamos un lugar... ¿Estás aquí, pero hueá? Terminamos un lugar... O hueá... Teníamos... Teníamos una misión más importante... Y hueá... Me mandó a la aurora del punto, hueá... No entiendo... No entiendo... No entiendo... Me mandó a la cara... Interrogo... Mando... Nos detenemos... En algún punto específico... Para disparar el bronceo... Eh... Mando... Te llamaron toda la mayoría... No lo abro... Eh... Con Coynote tiene el toqueo... Pero... A base del troncate... Lo que quede... Seguimos... No va, va. ¿Sabes? Dijo, me veo un cambio en casa de jantería. Sí, sí, dijo que no nos detenimos, mato que no nos detenemos y el artillero mata en toda la hua que vea. Ah, vale, ya. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No! 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 Nada, nada. Están disparando, eh. Sí, él te estaba preguntando hacer las cosas. ¡Pero qué suicida, men! ¡Qué era, men! ¡Cambio, amor! Volví, oye, ya poven Haga las cosas bien poven Los van a matar poven Me tengo que aprovechar entonces Ya estoy listo, yo voy a detenir ¿A poco no tenis sangre? ¿Dentro del cuerpo? Para el Lion Para todos los Víctor Si, pues ya tengo dos tiros, déjame si me muero yo ¿Que donde es mi muero? 0-1, un herido Bueno, ya la pulo No, yo no Víctor 2 sin daño Si, pero lo tengo un herido Víctor 3 sin daño Víctor 3 sin daño Copiado Víctor 4 recibió daño Y así ya Me quería detener Uy, ¿qué es esto? No, se puede aportar eso Eh, tras la maña No tenemos un fusil A la esquina Esto fue un RPG Víctor 4 esplode ¿No lo escuchai? ¿Estás tirando RPG? Como lo que sea para toda la maya, en donde los vehículos, perimétricas y atiendas a la deliria parto, parto gracias cae un camión, cae un camión bajamos ¿lo está en la cima? si, bajamos, tomen al tiro no, se le hicieron el camión de la comida bueno, ¿está cocinado entonces? lo más importante mira listita deja que le coman un rabio me trajo unos platos en la mochila, así que supondré que servirá como comida me cargue 150 alfa, aquí mando situ... eh, drago, aquí mando situacion de esos 6x 150 platos, lo culo desmente, ¿cierto? nos vamos a hacer pasar por mono un poco vos, ¿está allá, polo? estés como... retorciéndote eh, curándote está curado también mando alfa, frago, misita, apoyo médico ahí en la ruta ya se ve ya se ve ya se ve paro ya se ve ya se ve paro ya se ve paro ya se ve paro aca aguila 1, mató aterrize... en... sector de... marco que manera sonar Si, llamando No se, yendo Debo tener la parte de atrás para ir fuera Estas web se pueden abrir Estas web acá Ah, no, no se fue Antes se jodía Ah, venga, aliviano Ah, aquí estamos Oh Aquí metí el río No funciona ¿No hay ganas? Sí No, si le dije que le pusiste apoyo médico o algo Me dijo, ¿no? Bueno Mi cofre es el de Ruiz Ah Ah, no tenía idea Esa hueá del camión Ya Ya no sé ustedes pero yo me voy a cubrir con el Iglesia chiquitita Iglesia chiquitita Me interrogo Mando ¿Qué hacemos? Águila 11, aquí mando, me copia Adelante, mando Necesito que aterrice en la zona de Del vehículo destruido para que se lleve al conductor y traiga otro camión Copiado Camino ¿Sabes quién no me gusta? Porque va a estar un tiempo atrás Águila 11, aquí mando, como suelen En la TZ ¿Hay un negocio por aquí cerca? Sí, yo mando ¿Mantemos el Conecho? Javier, hay un bunker hacia el lado del cerro Vete 2.90 ¿No lo tengo en pisol? No, está escondido detrás de una De unas rocas Ahora que lo tengan en cuenta, yo lo estoy vigilando todos Vale Ah, lo tengo en pisol Yo cubro la arena Eh, vandal informo Dirección 286 En la cota Hay un Posible Un bunker Posiblemente Hay enemigo en esa zona Eh, copiado Posible enviar 12 Dos elementos Verificar malpuncia De alfa, copiado ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo no te dije que vi elementos Si Yo puedo enviar elementos de bravo Royal Sea Si Jajaja Ok Ya, enlayer Pablo Dirección 287 A la cota Hay que revisar ese bunker completo Obvio Ok ¿Quién me manda a hablar, po? Corto Jaja, no Te rogo Sigue el avance ¿Revisamos esa cota? ¿O Ya cortamos? Ya, devuélvanse cabros Ya, me cambiaron el plan Devuélvanse Copio No, copio Cuando tenga de proximidad No suvimos el vehículo Y sigue el avance Copio Vamos a flotar Un XB, pues ¿Todo bueno el trote? Aguarde, adelante, por si acaso... Pablo Aguarde que va a entrar a zona civil No canse ni ir a comprar la esquina No se puede no se detiene a perfecto Pero... Y el camión de comida que pasa Ya... Royal Sun Víctor uno copiado Y el kamikaze Víctor tres copiados Y el... Lo van a integrar más adelante Para toda la valla proceder a la van Supuestamente Víctor uno comenzó a la base Y van a tener un camión desde la base hacia acá ¿No? Aquí se lo ha copiado Continuó... Le cortó todo hacia el polo Ya no podemos venir De nuevo a ver el... ¿De nuevo a explotar el pibre? ¿No sabemos eso? Ella lo sabe, ella lo tiene para mí Ella es calladita Ella es suavecita Pero no es bonita Como la gordita La gordita Pachoncita ¿Era un tractor? Ay, pensé que estaba hablando de la gordita Y que justo estaba hablando del tema Y cambiaste Es terrorista, avisa! corto, cambio o alguna cosa ¿Cuánto salga el fraco? ¡Ah, ya! Nos van a retar Claro Te devolvió y pasó quinta, güey Algo me quieren comunicar, escuchar barra Hace rato crees decir alguna huea, güey Uy, engancha la maquina Disculpe, me culeaba como 300 km por hora, nosotros 50 Claro Ahí está el cabello Sí, ese es el objetivo ¿Vamos a dejar puro... ¿Cómo se llama? Sí, ¿qué querían tragarle? Tenemos unos plátanos guardados por ahí Yo te fui a poner en la mochila, güey Ajá Dije, a lo mejor reflota el camión, güey Eh... A ver, para volar, güey, nada De alfa, para mando, se ve... Para volar... Para volar, si es una enemiga Para volar, si es una enemiga Aquí, mando, copia Me habla con la 50 y le hablo con la 40 Solo con la 40 Ahí está Bueno... Da por olvídate mejor la chapa, mejor para el rey Jajaja, corto A ver, no sé si... O que el pibe va como de distrumi, no informaba nada, desnudio Aaaaaaah Y así no es pelota, es porque está haciendo el brazo Ahora, man Le tocó una bocina para que consulte, grá Oh... Bullying El culo ahora está llamando al medio de los sicarios, güey Oye, ¿cómo se... se tuvo un pibe? Para la Maya X2 En el pueblo objetivo Y ahora hay que llamar... Para llevar la wea... ¿No bajamos? Yo creo que si se bajó, pica... Ya, tenemos que cortar el vehículo de alimentos, chico Tenemos que cortar el vehículo de alimentos, chico Hay que entregarlo Alfa a pie y el camión Ya, bien, me equivoqué Tiene que ir a la posición de suministro médico Sangre, mi voz Ya, chicos Vamos a la avance mientras el camión se posiciona para putita 公cendientes médicos Alfa, adrenalina, tavart hucho Yeah,PH Level 17 Tiene que Medicare Yo creo que headedlo Tiene que tener注意 calladita baje de alarma vecina tercera, tercera, al palo compro diario ah, no, a comer falta 25 millones ya chicos, cubriendo november y la ingresa del camión y la ingresa del camión con seguro en caso de y deje el espacio para que el camión gire porque parece que el conductor es curado chuta, chuta, chuta pablo, sale ahí igual están a chocar, bueno jo, me hago corto chuta, solí manejando chuta, solí manejando ahora chuta que se mete de cola gira a la izquierda y se mete de cola bueno, bueno, bueno dale, dale dale, dale dale, dale no 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 el muro quien esta manejando salí ah, todo lo explico dale, dale Se va a la derecha, se va a la derecha, se va a la derecha Solo, 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 solo Solís Si, yo Solís, mira, oye, ¿me escuchai? Tirate hacia adelante un poquito mas Y te inclinéis levemente hacia la izquierda leve y vaya justo apuntando derecha a cera la botella al aperto dale, dale, dale y ahora sí ojo me dijo que estaba bien Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Ya ahora tenis paso detrás Jajajajaja Jajajajajajajajaja Cualquier cosa junto a vecinos le decidimos que estaba así Ya esta así Ay pero que le pongo al ver la boca Eso que estaado no? Claro Chucha el vecino Apuntale amenazalo Ahí no va, ahí no va, ahí, ahí ¡Cuidado! ¡Te pido ante el pibe! ¡Hasta la chocada! Ahí va hombre Ahí está ahí dentro No va a caer el rectángulo El culo Tírate más adelante o dejáte muy atrás ¿Qué me puede curar? No, no me puedo subir Ahí está ¡Ay! Falla la Matrix parece Da un segundo Parece que hubo una falla pibe parece Alguien no está aquí Alguien no me cuadra Cuidado ¿Qué es eso? Cuidado No es mi culpa que es que no me vaya a matar Alguien la 1 a 1 aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, le bloqueaste, le he traído al baño ¿Qué es eso? Ya chicos, volvemos al punto de inicio ¿Qué es eso? Copiado No, mi camión ¡Chuta, chuta! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Chuta, chuta! ¡Chuta, chuta! ¿Repita? ¡Chuta, chuta! ¡Chuta, chuta! ¡Chuta, chuta! ¡Chuta, chuta! ¡Chuta, chuta! ¡Chuta, chuta! Esperen un poquito Tengo que configurar los controles Me cambio el control C Controles Haganoption Esto es un buen Ahí está, ahí ahorita Controler ese equipo, están aquí Se me olvidó, estaba la cuestión de la flashlight ¿Dónde está esa cuestión? ¿En CBA? En CBA Weapons creo que era Controlerle Entonces, ¿por qué me sale? Aprieto el CTRL-C y me cambia la linterna Ah, ese es un error Al neg que le pasa esa mierda Porque, por default, es con el CTRL-L Pero con el salto Que normalmente nosotros usamos el salto con eso Hoy se buguea, no sé por qué Bajarse en cuanto a los discos Control-Derecha, M Ella es calladita No, no sé dónde está el conflicto Pero ya aguanta que cambiar el cabinear y correrlo Control-Shift-C Control-Shift-C ¿Cómo va el patrón de viaje, Pablo? Control-Shift-C 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 Igual me cambia la cuestión, no me deja caminar ¿No? No Puedo botar la cuestión Si, voy a probar con eso eh Ah, perfecto, tengo los shafts con esa cuestión ¿Los shafts? Contra medida Ah, ah, pero no Pero eso es diferente en cuanto a caminata y... Ah, tienes razón Si, igual se pueden ocupar Tenis todos los romeos Bueno No Buscamos un lugar seguro para escondernos Con el layer No, me deja En la C que estaba seguro Ya chicos, reunirse en el centro del pueblo Caminaron Eh, control izquierda No me deja No me deja No me deja ni una cuestión querida con la C Y con la C No sin nada más que ponerte el... A la control izquierda de aquí A ver si me deja Hola Hola Polito Ya, lo tuve que cambiar al control y le dije Listo Ahí me viajo ¿Está entretenido patrullado? Me relajé Ya está, ya está No, yo quiero que la crezca Güey Eh... Todavía no voy a hacer la bicicleta Eh... Salud A viernes, sí, va Ah... No, 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 no... Copy Eh... Pacheco, tómate un artillado y defiende en el sector... Agárrame ese vehículo, Slider, y tirámelo un poquito más adelante Eh... Necesito efectivamente tómese el sur ¿Todo atrás fluido por los siguientes de París? El sector sur Eh... ¿Puedes correr hacia la derecha? Más adelante Necesito que coloquen un artillado en el whisky y defenda ahí el norte ¿Parece que puedo? ¿En los carteles que se movieron en los tiros? Vamos, más adelante, vamos, más adelante Déjalo justo donde está... Donde termina el cartel El azul que está a la derecha Sí, ok Ya chicos, vamos a cubrir la zona de whisky y norte Whisky y norte Copy, estoy mirando al whisky Voy a posicionar en la casa Voy a posicionar en la casa Voy a posicionar en la casa José Javier, tengo Hamster, buscí, ni si te voy a seguir Hamster Hamster Y ahora ando presidiendo a mi mascota No Y ahora ando presidiendo a mi mascota Dale Pablo, reemplaza el puerto de Slayer Slayer tira a Hunter y marca todos los enemigos que ve ahí sacándose la zona Copio Y tiraron al lugar y espotear al cubierto por si acaso No se puede morir en medio de la naga No, si, si No, si, si Va, Hunter No, si, si No, si, si No, si, si No, si, si No, si Y agarra la artilla Pablo Bueno Y por qué No, si No, si No, no Gracias. Voy, voy, voy. Se le han dado contacto a Noruega, José Pablo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vente a usted! ¡Vente a usted! ¡Vente a usted! ¡Atento, por favor! Ok ¡Vente a usted! ¡Chuta! ¡Vente a usted! 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 ¿Para qué es ese humo ven? ¿Un herido? Yo Pablo, pero estoy bien Aquí hay el A11 para Bando, ¿Es seguro aterrizar? Demande, informo negativo Obviamente, tenemos que ir a la izquierda ¿Para qué es ese humo? ¡Gracias! ¡Gracias! Alfa, bravo, cita. Mando, interrogo, ¿me es posible aterrizar al norte del vuelo para dejar los suplementos? De mando negativo, ya que hay que dejar los suplementos en el sector pur Lo lleva a un elemento Copiado Demarco el Z para que dé ese container, movemos el container con el camión que tenemos al lado Es que es negativo, no es un container, es un elemento Ya sea saldado a otro para su saldo Copiado, proceda Tírelo mil metros sin paracaídas Atención a la izquierda, Pablo Sí, sí, me puse en el punto donde están llegando todos No estoy dejando que ningún contacto llegue Atención a la izquierda Atención a la izquierda Amigo, ahora moviendo sobre la izquierda ¿Apolo? José Cuatro Junta a la iglesia del lado derecho Vale, vale Dice alfa, bravo, interrobo, ¿es posible dejar el container? ¿Es posible dejar el container en la zona? Hércules está aquí, mándame, coquita Adelante ¿Es posible dejar el container? Le van a bajar el Z con oma azul El elemento con los suplementos ya va hacia allá desde noviembre Recibido Adelante, bravo En negativo, Sosa es de los suplementos médicos, que locura Atentos chicos, se ven un Alguien importante desde el norte Es Sosa con los suplementos Alimentarios, creo que era Alimentarios 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 Alimentosos Comestibles Ingeribles Un Corto Corto Cambio, corto también Hércules Hércules aquí, mando, ¿me copian? Adelante, mando Comía corto, corto, corto En camino En camino RPT, bravo Pro mando, vuelvo con el helicóptero de reconocimiento Hércules Hércules, aquí mando Adelante, Lion, quiero otro Quiero otro Hunter, cuando yo te diga Copio De mando recibido Corto ¿Cambiar las comunicaciones? ¿Cambiar las comunicaciones puestas? No corto el helicóptero No corto el helicóptero No corto el helicóptero Igual se lo van a prender así Es importante Ahí está la web de las comunicaciones Que van a cambiar las helicópteras No, es pura costumbre No, es costumbre no Ya me he estado acostumbrando la primera Pero cortar las comunicaciones, eso me cuesta Que cortan a cada rato Aquí... Aquí hay cambio Este es el mando O dicen, hola, ¿cómo estáis? Corto No, no, se corta cuando ya no va a entender Nada más que decir Claro, parece que está el cambio No es el cambio que hace en las tiendas No es el cambio que hace en las tiendas No es el cambio que hace en las tiendas ¿Tampoco es el cambio de los? Si O el cambio de las tres pantallas Ohhhh Eso es envidia ¿Tiene envidia con la persona? Si ¿Hay algo? Un negativo Un marmota menstrual ¿A usted? ¿Lo bajaste? Obvio que sigo, compadre Gracias Acabo de... Díjase a... ¿Qué es tu video acabo de escuchar por la radio? No... Bueno señores... Puta, el Price se condenó por la crema ¿Qué dijo? Un marmota menstrual Chuta, cabrón ¿Qué dijo? Ahí mira, ahí es su mano el man Es la de abajo ¡Rosguliavo! ¡Rosguliavo! ¡Bien! Y lo corajudo Y lo corajudo Y... ¿Qué? ¿Ya me ha ido? Llego el pecho pero... Se encierro también ¿El corazón? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Dale cuando termines tu Hunter Puedes ir a tu posición nuevo Como quiera Ahí aterrizo Oye, ¿no hay ningún contacto controlado por Sats? No, porque yo estaba aquí, yo estaba curando ¿Curando? Si, estoy viendo ¿Ese contacto se hizo corta esquina? ¿Nos cae ahí? Si, no hace sombre, es que No hay nada Me vuelvo a mi... Ushytril Viene ahí, está corriendo Para allá, voy a ir para allá Permiso Se de cerca Posibles Enemigos Rusos Alias Fuerzas Especiales ¡Norte! Correjo, sur, sur Correjo, sur, sur Correjo, sur, sur ¿El cementerio? Contacto enemigo en el centro Avante nomás Aquí, Águila 1-1, para mando de copiar Adelante, Águila 1-1, de copio Granada Adelante, Águila 1-1, de copio ¿Qué es la zona? Yo ya se me ha robado ¿Quién tomo? De copio, informe Le informo, acerco el... Javier, ¿me puedo subir a una casa? Le informo, acerco el de Norico Sí, pero lo más fuerte es la Ya sea de X y Z ¿Está bien? Aquí pone, nadie le pega al tío Apolo Aquí mando recibida Corto comunicaciones Eh, estamos mejorando Viene ahí No se puede Carrejiste en la zona Ok Está bien, ¿me puedo salir del vehículo? Jejejeje Aquí, Águila 1-1, aquí mando de copiar Adelante, mando Informo, carry en la zona, exige inserción de estos elementos de la forma más rápida posible y se los recibe Recibido, procedo a regresar Si caigo, cabrón, no te la voy a dar cuenta de un héroe ¡No, no puedo meterme! Enemigos, cayó Pipe, cayó Pipe Informo, tengo a Pulo Creo Informo, tengo dos elementos caídos Puedo enviar apoyo rápido Necesito apoyo médico Necesito apoyo médico con apoyo de Pablo Ubicación de iglesia, rápido Apolo está estabilizado Sí Mando, le informo, carry se encuentra al norwiki del pueblo, repito, carry se informa al norwiki del pueblo Aquí mando, copiado, procedo a reinsertar el elemento caído, corto comunicación Copiado Javier Mantén el servicio, enemigos Eh, acá han decidido que ya tiene nada Y a dos, si no me equivoco a un wiki Eh, quiere seguir solo No sé si quiere que tire HE a esa zona, o sea, yo lo hago Si, podía, sí, pero me siento que busque bien a carry, bueno, si es por tirar un HE, revisito donde la hay que tirar Me levanto, espérate Copio, aún me quedan... ... tres hantes, pues sí, lo que dije Lo sé Dale, no me asintirajan Copiado Pablo Tienen luz verde caro, apenas vean un ruso, baje Alfa informo, Pablo, caído, están tratando de lanzarlo ¿Le dice pulso? El Pablo, sí, ya tiene El Pablo, ¿tiene? Al Pablo Tirole a la cabeza para que no pierda el agua Asensio cayó Asensio cayó Necesito que Alfa Agrabo asimando Atiéndete, rápido Tirole a la cabeza al Pablo Sosa, devuélvete junto a Asensio a la iglesia y cuna Solís, ten cuidado Y si pudís, devuélvete un poquito más Vale, con cuidado, sí Van los dos juntos, Asensio y Sosa ¿Viste algo? Necesito una cubaca al... Eh, antiguo No lo encuentro en el cielo ¿Vale, NK? Necesito a cubaca al Pablo Ya, tiro, tiro Vale, intenta atenderte Ponte... Enemigo, enemigo el Whisky Y te atendí el Torx y la cabeza Aquí, Bravo, para Alfa Necesito apoyo Tengo que ayudar al mando Vamos, Javi, es la calle Whisky Vale, cuidado, corte Vale, cuidado, corte RDB RDB Pura Me he quedado Atiéndelo y lo traía de iglesia rápido Ya, gente, informe Lo que pasa es que Kery está al sur No está el Whisky, está al sur Si, lo tenía en visual Si, lo tenía en visual Y tenía, che, dale, no No tengo visual Pero... Gracias 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 El calo debería de estar por levantarte Kery 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 al norte Nor... Nor... Norweig Quien hace por ahí Mira, Polo, necesito mi opción Me te repulso Sácame uno Me pago tiro de un tirador Lion Diver Puta, no te puedo mostrar Contraig Bien ¿Dónde estás, ya, Polo? No te da asco Dale, cuidado, brutal Acá te Eh, anda, cura su En visual, visual, lo tengo O va a ser Dale, no más Tira, Pepo Sácame el... Sácame el... Esto queda ser, pero no lo dejas Si, el tirador, el tirador No Ya son metros No, yo soy... Yo soy K Dale, no más No, 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 no Ahí sí Arfi Te siento sangre, Pachico Tirador Los 50 Tira, que te agarro, ¿verdad? No necesito que alguien le giro a la deza, Paul Procedo a morirme, el procedo a morirme Yo lo veo Oye, me voy a caer Yo te veo No puedo verlo a todo Y... voy a caer Uy, lo agradeció, con el de arriba No le voy a caer No me voy a caer En la miniatura Seguí que va No me voy a caer ¡Oh! Muy bien Seguí, Pepo ¿Qué te quedo? Pachoco, me está... No, no le dije nada He abatido, abatido Bueno, bueno Cuidado, Javi No te voy a cruzar, estoy justo mirando ahí. Estoy mirando a la esquina del frente. Oh, me estoy muriendo. ¿Layer? Escucha, cagado el Layer, por la carita. Voy a buscar el Layer, me voy a meter, ¿sabes? Ya, ya. El Pablo... Lo estoy viendo. ¡Ah, murió! Sí, Pablo, porque se murió, se agobó. Pero si lo vi, le despeje las vidas, fue extraño. Solo queda Kerry, dice. Voy a ver al Layer. ¿Apolo? ¿Hm? ¿Tenés sangre vos? Sí, ¿cómo está ahí? ¿Cuánto tiene? ¿Te parece de pérdida? Tengo mucha sangre pérdida. Ya, te veo al tiro, te veo. Ya, ponte acá... a cubierto, voy al tiro. Sí, yo creo que estamos todos muy expuestos acá. Vale, termino, voy a ver el ascenso que está... Aquí te pusiste morfines, ¿no creo vos? Apolo, voy a necesitar apoyo médico para el Layer. Lo tengo crítico, te lo llevo para allá. Vale, vale, estoy en la iglesia. Hola. Eh, ¿quién es médico? Ahí, yo estoy enfermero. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues... Muy bien. Eh, médico, llévate la... Salve, salve, salve. Que alguien te lo maneje. El resto es que se lleven las vehículos... Las handbys que están listas... ¿Y te puse algo de sangre? Sí, pero me tengo que ir hace cada un rato. Eh... ¿Por qué? Yo voy a sacar a mi perro. Pero si nos van a ver. Así que... Va, tu perra se va a pedir. Me veo que es el objetivo es que me están llamando, bueno. Ya. Ya. ¿Estoy listo, polo? Anda, no me llevo, me llevo el Nekke. Ya, ahí le deí pulso. Vale. Solí, hazte cargo... ¿Fue el medic? ¿Fue el medic? ¿Fue el medic? ¿Vehibulo rojo, nadie? Vale. ¿Estamos de Roger? 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 Aquí, Águila-1-1 para mando, ¿me copia? Muy bien. Cargar por guarita. ¿Ahí caben? Adelante, Águila-1-1. Me informa que me acerco con dos elementos desde November. Si, se preciera, su propio, ¿no? De mando, Águila-1-1. Aquí mando, mantenga la altura. Fuente el convoy, mantengo los elementos en el águila-1-1. Vamos a mirar Si Lo estoy viendo Te copio Te copio Estoy en el chopo, vos dijeron que no nos pasáramos Espero confirmación de que no nos vean Si, si, estoy detrás del vehículo negro Dale en el mando, estoy en el chopo Víctor, uno posicionado, si El vehículo del furgón y cierro de manto Cierra vehículo de manto No estoy en el avance Apolo, ¿tenéis conductor? Eh, te digo el tiro Oye, Javier ¿Quién está el conductor? ¿Quién me mató? Puedes ponerte, por favor, no hay nadie Qué rico Ya tengo conductor Vale Víctor, uno comienza avance, seguimiento del vehículo negro Puedes ponerte del vehículo ¿Lo digo señor? Jajajaj Oye, aquí manto copiado ¿Está amigo? ¿Dónde voy? Que siga a los otros vehículos, pues Bueno, se les ha acertado, ¿no? sobre el barco ¿qué pasa con el furgón rojo? ¿Volviste en el que? aquí más, voy a ver ¿dónde es que? ¿te tienen que atender? ¿él pone GPS? no sé Adelante ¿pasó algo con el furgoneta? mi conductor está perdido ¿quién es tu conductor que recluta? el Zed vale estamos estamos yendo a dirección sur tienen que volver por donde veníamos apolo, dile eso vale, vale datele vueltas de por donde veníamos afirmo salimos creo que todos van Pipe a buscarte vámonos vale, vale, somos tres parece que eran, mire el camión para... dale, te estás aventando ¿no? revisate revisate que estoy viendo ahí viene la camioneta ahí viene la camioneta vamos arriba vamos arriba dale, llegaron, si ahí viene la camioneta ahí viene la camioneta ahí viene la camioneta se te conoce se te conoce algo ¿qué? ¿qué pasó? no sé, no fui para atrás porque no los vimos porque me estaba sentado atrás y dijeron, ah no hay conductor ya, ya me paso por frente y dije, ah ya diga los autos, ¿cuáles autos? ¿no había nadie? cuando no había nadie, entonces dije, ¿cuándo hoy? se me trae y de repente un autos, pero todos son los centros y dije, ah ya no, por aquí no se mueve para atrás y de repente es un autos jajaja el cual, eso es muy el cual los autos vitor 1, copiado vitor 2, copiado vitor 3, copiado vitor 3, copiado ¿quién tiene una zona esterilista? a la gana alguien ha 1 a 1 a 1 a 2 y te lo digo, veo alguna cosa o algún elemento peligroso en el camino más adelante nos gusta una seguida ¡Oh! ¿Uno me quedan? ¿Dónde vas a hacer el descanso? ¡No tengo bien! Se llama Bandage esterilice gausset ¿Qué tengo? No soy el descanso ¡Ehm! ¿Dónde vas a hacer un poquito? ¿Dónde vas a hacer un poquito? No tengo el mouse, no sé dónde tengo el mouse El problema es que trae con los otros vehículos que acabo atrapado ¡Ehm! Neke, 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 te dejo en el vehículo ¿Pues sí? Te dejé, te dejé, te dejé, te dejé, te dejé, te dejé Gracias Aquí el 1-1-1, aquí C2, interrogo ¿Tiene alguna visión delante del lanzador en nuestro camino? Informo, mando aquí el 1-1-1, si no me dan Recibió, cambio cota ¿Es horrible, mejor el juego hermano? ¿Pero ustedes quisieron algo con las modificaciones de los nombos? Se lindran como 20 gigas Si, la corpus Yo creo que voy a hacer eso y la SSD Yo le puse una SSD al que se va dando una corriente ahí ¿Cercando todo más rápido? No, si anda ¿Querés plata? Cercando todo más rápido, ya no es el mejor de lo mismo Ah si, bueno Por acá yo le hago Qué chabón, eh ¿Es el contoctron? La vaca lora Imaginate que en cuanto llegué y asomaron los rusos, los cachantinos Mira, se puso al lado tuyo No hay corriendo No hay corriendo BAM